Desde la perspectiva de la organización y estas entidades mencionadas encontramos en la parte interna empleados, gerentes o representantes, propietarios, proveedores, clientes o consumidores, la sociedad como ciudadanía, el gobierno, los acreedores, etc. Entonces, quisiéramos ahora hacer algunas relaciones prácticas en cómo la organización en el contexto de los contratos que buscan un fin de rendimiento, estas relaciones se entrecruzan y generan un nivel de performance o rendimiento mayor o menor en la medida que la coherencia del sistema esté bien establecida. Vamos a dar un ejemplo en una empresa de alimentos. Imaginémonos que la organización que están viendo en pantalla, que es el núcleo central de esta explicación y que está relacionado con múltiples entes internos o externos, tiene un proveedor, como en el ejemplo de la pantalla en la parte superior, que le provee materia prima para fabricar un determinado tipo de alimento. Ese proveedor se obliga a entregar puntualmente y en calidad esta materia prima con recurrencia y pasa a ser un proveedor crítico de la organización que a su vez debe fabricar este alimento para venderlo a sus clientes. En algunos casos son empresas, en otros casos son personas naturales, etc. Pero la relación que existe es crítica con el proveedor. Dicho eso, vamos a ejemplificar que este proveedor incumple la obligación de entregar en calidad el bien que tenía que entregar. Dado que la materia prima que proveía la organización significaba un elemento crítico en la producción del alimento, ocurre que la relación de la organización con el cliente a su vez incumple con las calidades que él había entregado. Por dicha razón, y dado lo que dijimos en la primera capacitación sobre el contrato, los clientes deciden, al recibir un bien de una calidad menor a la esperada, pagar un estipendio o el precio a esta organización más bajo de lo normal. Lo que termina ocurriendo aquí es que la organización decide tomar una acción contra el proveedor, pero se da cuenta que en el contrato no estaba bien especificado directamente la calidad exacta en la que tenía que recibir esa materia prima. ¿Qué está pasando acá? Nos estamos dando cuenta que porque el cliente de esa organización sí se preocupó de solicitar la especificación de la calidad de lo recibido, puede asegurarse de no haberse perjudicado en su operación y por tanto pagar menos por el bien que había pedido. Por otro lado, en la relación de la organización hacia el proveedor, dado que el contrato se diseñó de una forma inadecuada, la organización no podrá hacer valer el perjuicio que recibió por el proveedor en la calidad entregada. ¿Qué vemos acá? Que por haber existido una relación contractual o un proceso contractual o un diseño contractual inadecuado en una parte y adecuado en otra, el impacto que tuvo la organización fue no solo financiero, sino que probablemente también en prestigio y probablemente tuvo un problema a nivel gubernamental, por ejemplo, como podemos ver en pantalla de la mano derecha, porque va a incurrir en multas por falta de higiene, por ejemplo, en la producción del alimento. ¿Qué estamos notando acá? Que el contrato no se debe mirar solo en un contexto individual. El contrato se debe mirar en un contexto organizacional y donde los stakeholders que están viendo en pantalla forman parte de las múltiples relaciones. Si seguimos con el mismo ejemplo, puede ocurrir que el equipo de abogados o el equipo de higiene o el equipo de ciencia de esta empresa de alimentos que se encargó de definir cuál era el alimento o la materia prima que debiera la organización comprar, si ellos no definieron bien los alcances de lo que necesitaban, probablemente iban a influir, lógicamente, en la relación con ese proveedor y que finalmente terminó impactando a la relación con el cliente. Entonces, ¿qué conclusiones queremos sacar de la presente lámina? Que está todo relacionado. La contratación en una parte va a afectar a la contratación hacia la otra parte. No solo en la perspectiva de proveedores, sino que en la perspectiva de proveedores con clientes, clientes con empleados, propietarios con proveedores, la ciudadanía con los clientes, etc. Entonces, hay que entender que la organización en la perspectiva presentada implica que el contrato no es uno solo, es un conjunto de redes de relaciones que tienen que funcionar adecuadamente. Y por ello, hacemos la analogía de los engranajes. Si los engranajes de un motor funcionan algunos bien, pero otros no operan, es muy probable que el rendimiento de la maquinaria no sea el más adecuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!